buenos días seguidores de la sombra un par de días que no subió vídeos porque la tengo muy liada estoy muy liado ahora han venido a llevar los corderos he tenido que apartarlos y he tenido mucha faena además también tengo que ir a por grano a comida para el invierno porque el paja está vacío los borregos se los llevaron ayer me han dado ahí una limonilla una limonilla esto es increíble bueno todo el mundo habéis notado que en la tienda está la carne más cara bastante más cara bueno pues en el campo no está más cara si acaso diría que está más bajo que ya es increíble ¿por qué está más bajo? pues claro porque todo el mundo le mete su porcentaje a su casa va subiendo, va subiendo que si el gasoil, que si la luz, un poquillo más, más caro, más caro pero claro nosotros pagamos todas esas demasias las pagamos nosotros que no nos podemos defender cuando compramos la alimentación pagamos lo que nos dicen y cuando vendemos nuestros corderos ponemos la mano a lo que nos dan y si no lo haces así pues ahí te los quedas, cómetelos tú esas son las estrategias de mercado bueno pues nosotros somos la base si nosotros desaparecemos todas esas caleras que hay ahí que les va muy bien o medio bien con sus porcentajes y si pueden más, pues más especulando y haciendo lo que yo digo barbaridades eso se caería al suelo si el ganado se parece que vendería escoba ¿para qué? no sé esto tiene mal camino lleva así tiempo pero es que ya esto no hay cojones que lo enderece os lo digo ya lo voy a ver ahí lo voy a ver y además es que no tiene ningún tipo de sentido qué sentido tiene matar la gallina de los huevos de ahora o qué sentido tiene pegarte un tiro en el pie porque es la base es como yo digo con la hierba, con los insectos es la base no hay base todo lo demás no vale para nada el otro se desmenola es un castillo de naipa se cae la base a tomar por culo ya vamos a tomar por saco bueno pues ya te digo ahora ya es lunes ya iré con las mejillas de dinerillo y me traeré un poco de grano porque la base está vacío borregos todas horas tarde de la base pues imagínate mirá ah mira no se había hablado de la orejilla peligrosa la orejilla peligrosa está regular ha tenido ha tenido mala suerte le ha dado un bocado el perro el lobo ahí en una pata una cosa que yo llamo al perro atado a la corrida se pasó a la oveja a la vera no sé que se levantó le rima un bocado allí por esta cojilla los dientes de los perros y las bocas de los perros son malas vaya son malas que raro que no se infecte no sana muy bien eso no es una herida que sane fácil además que date cuenta que aparte de dientes que le mete un machucón ahí y mira como va después de que no está muy fina porque esta oveja aunque la oveja viene de sitio duro y cálido originariamente aquí no se está adaptando muy bien mira que hay comida pues la ovejilla esa no no es una oveja que coja que coja giro el giro lo tiene regular bueno ahí ha parido una vez nada más pero verás va a parir mucho más oye mira esta toca a ella entre que esta coja y no sé algo se la ha casarrado su cuerpo ahora vamos a ver cómo escapa bueno ley de vida así son las cosas unos nacen y otros mueren sí ya para atrás por lo que os digo voy a ir a trabajar cerrillo no vengo mucho porque es que ya os he dicho que está más malo pero ya os he venido para acá y luego pues ya el lunes iré al pueblo y a ver si me traigo comida para ir almacenando algo ahí que luego llega el invierno y esperamos que llueve este año porque uno llueve estamos apañados eso es otra es otra llueva no llueve pero que verdaderamente la mayoría la mayoría mucha de la culpa tenemos los seres humanos yo diría casi todo por eso pues nada más que quemar petróleo hasta la última gota sacarle rendimiento rendimiento ay ya ves tú si se podría hacer las cosas de otra manera pero no de ahora de hace años no les interesa tienen que quemar hasta la última gota de los recursos de la tierra como somos los dueños del planeta venga como somos los dueños del planeta pues vamos a sacarle el máximo es algo absurdo pero así después de esto podría vivir en el paraíso ay chingada venga pues aquí están los animalillos a veces hago lo del insecto hombre mira que tengo ganas estoy haciendo muchas perspectivas luego cuando lo diga dirás vaya para esto tanto rollo pues yo te digo pero claro es que cuando no veo es como un insecto no veo las larvas no veo los adultos cuando tengo los adultos no veo las larvas me cago chingada cuando está más o menos tengo viaje tengo que seguir corriendo me puedo entretener hacer eso lo que yo digo lo que yo digo la faina me come de verdad que laberinto que fainazo ya me estoy planteando de verdad abandonar el barco esto esto pinta mal pinta no no es que pinta que está aquí vaya este año este invierno va a ser duro este otoño mira pues lo que yo digo que la guerra de Ucrania la subida de la energía del petróleo de la luz pues tiene claro que repercute algo algo pero en muchas partes de especulación porque los que tienen el dinero los ponen a trabajar como ellos dicen y meten 5 quieren 10 y si pueden preparar 12 15 o 20 también mientras que lo puedan no tienen ningún tipo de reparo le da lo mismo quien caiga para que tú veas van a cargar la base bueno están muertos es que yo no entiendo eso como cojones al que producimos para alimentar que esto es una cosa que todos los años se ha hecho igual toda la vida un círculo que no se termina puedes matarlo y sin embargo el que está allí tumbado sin hacer nada tocándose los cotolines como yo digo es de buena paga bastante dinero eso sí no sirve sí eso sí no sirve no, no uno, otro, otro veas veas que yo no sé lo que produce ni de lo que produce producen basura y contaminación porque es de lo único porque esos también cagan como yo digo y dan por saco sus buenas pagas y los tontillos aquí encima todos se chuflan de unos ven aquí bueno ya está pues yo voy a seguir viviendo en la tierra que es donde nacido como otro ser vivo más y ya está y si viene alguno me toca mucho las palmas pues ya ya se lo diré al calla este a ver lo que le pague a ver lo que el apaño que le damos tú verás tú verás cómo se arregla tú verás cómo se arregla ya estoy de arriba bueno bueno que voy para allá voy a cortar bueno a ver si veo el insecto ese que gana tengo de verdad ya digo estoy diciendo mucho así y luego cuando lo vea digo madre mía este hombre tanto 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 y ahora hombre que no vas a esto protesta también me gusta enseñar cosas que es lo que he dicho para valorar el campo y protegerlo y conociéndolo son poquillas cosas pero bueno algo es esto es lo que yo voy a contar y lo voy a enseñar no lo voy a ver en la tele ni nada de eso aunque sean cosas tampoco cosas humildes digamos cosas sencillas porque es lo que digo que voy a hablar de años para atrás y años para adelante entonces va a ver la diferencia en años de una cosa y otra de evolución digamos y se puede decir que estamos evolucionados porque hacemos cosas que no están muy bien muy bien evolucionados muy bien de la cavidad vaya una cosa u otra pues ya está voy a arrimar que los bichos ahora corto porque aquí ya está esto más complicado y tengo que estar muy pendiente y me hace corta y como hay arbolillo y olivo a la vera se pueden cortar se pueden salir del monte y no te das cuenta y los comen pues ya lo he dicho si hay hierbas y se entretienen otra cosa no pero ahora en verano si solamente está el olivo allá van a comer el olivo que es lo que hay van a comer otra cosa ah no sé si ya lo he visto eso es un depósito los del conto lo ponen ahí para que beban los pajarillos muy bien una cosa muy buena pero que no tiene mucho éxito porque mira no hay ni un pájaro ni vuelan pájaros cuando vengo ni veo salir a ningún tipo de animalillo a ver que está la cosa muy reducida los animales del campo los animales del campo están muy reducidos mira insectos a ver que no ve nada volar ningún pajarillo es que lo he dicho muchas veces la verdad me estoy preocupado ya desde el tiempo a la gente no le parece que estamos tan conectados que sí que chiquillos que estamos conectados todos todos estamos conectados por un lado por otro a veces es que tenéis una pajarilla ahí y lo tenéis todo abriguado cuando nos acaben los dineros veremos a ver veremos a ver las pajarillas esos eran los últimos que las piernas ya no me enrollo más a ver si hago lo del incesto